Sí, 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 y seguimos acá en este programa que se llama Uy, 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 uy Oga, oga, oga Que sábado de mierda Que sábado de mierda nos tocó mi amor Let's go Pero yo soy ese niño que te la levanta Tengo un salsa así de rica, pregúntame cuántas Es infinita, lo sabe toda la gente la clica Orgullo que no sea chica Digito multiplica Raspirando desde la mañana, encontrando maneras de crecer No me alcanzan las horas en un día pa' hacer lo que tengo que hacer Tengo el don de fluir, tiro la salla que nunca escuchaste antes Para qué repetir, si siempre puede salir algo más picante Yo no tengo miedo a fracasar Tiro, no tiro, ciclo perfecto, si no, no pasa nada Tiro, no tiro, recta, no tiro, ya estoy bien Si, si, tiro la teta a los temas que te llevarán directo pa'le pie Si, si ya no tengas ningún problema, te juro que calabaza pasa bien La regla cena, la pasta con crema, vamos a darle uh, uh, uh Y sé que estás frustrado, enojado De tu apelo, todo desconfiado Yo seguí, persistí, lo he logrado Yo todo transpirado, vos brazos cruzados Y sé que estás frustrado, enojado De tu apelo, todo desconfiado Yo seguí, persistí, lo he logrado Yo todo transpirado, vos brazos cruzados